Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. La Patrulla Aérea Civil Colombiana realizó cerca de 800 consultas y 150 intervenciones quirúrgicas en el municipio de Tami. Fueron 40 los especialistas que participaron de esta jornada. La Patrulla Aérea Civil Colombiana realizó durante tres días una jornada de salud aquí en el municipio de Tami. Noticias La Lupa Araucana llegó hasta la Cuna de la Libertad a realizar el respectivo cubrimiento. Veamos el informe. La Patrulla Aérea Civil Colombiana realizó 800 consultas y 150 intervenciones quirúrgicas en el municipio de Tami durante tres días. 47 especialistas participaron en la jornada. Hace muchísimo tiempo que no se realizaba una brigada de estas y me gustó muchísimo la atención. Me esperaba que se repitan más, que se hagan más seguidos, que es mucha la población que sale siempre. Don Pedro Erego, habitante del municipio de Tami, dijo que estas jornadas son muy importantes para la comunidad porque a veces las EPS duran hasta un mes para una cita. Mucha gente beneficia de eso, que hay veces dura uno por quitarle un lunarcito, nomás duran hasta un mes, dos meses haciendo una vuelta y eso. De una que lo quiten de una vez es mucho mejor, gracias a esa gente, gracias a la red hospitalaria que tuvieron a bien a venir aquí a este municipio nuevamente. Entonces yo creo que todo el mundo está muy agradecido con ellos. Con estas jornadas de salud que se realizan, son buenas para las regiones apartadas del centro del país. Me parece muy importante, eso debe de ser más frecuente, porque la población que está pasando por dificultades de enfermedades, las EPS no las cubren y pues llegar a un lugar tan apartado como este es bien importante. La directora del hospital San Antonio de Tami entregó un balance sobre la jornada que se realizó en esta localidad. Bueno, fue una jornada médico-quirúrgica que se empezó a realizar desde el día lunes 14, fueron tres días de valoraciones médicas, donde se seleccionaron unos pacientes, los cuales están siendo intervenidos. La Patrulla Aérea Civil Colombiana prestó varios servicios a la comunidad tameña. La Patrulla Aérea, vinieron los especialistas de oftalmología, optometría, dermatología, cirugía general, ginecología, prestó el servicio también de ecografías, pediatría también. Aproximadamente unas 80 valoraciones se hicieron para cirugías. Las valoraciones se hicieron por día, fueron 80 valoraciones de cirugía o valoraciones médicas, de las cuales se seleccionaron por los pacientes que están siendo intervenidos hoy. Eran 80 días, fueron tres días, un promedio de 300 valoraciones de cirugía general. Y de optometría y oftalmología, más o menos fueron alrededor de 100, 150. Con esta jornada, la Patrulla Aérea Civil Colombiana se descongestionó el Hospital San Antonio de Tame. La comunidad del municipio de Tame espera que se repita nuevamente estas grandes brigadas de salud que viene realizando la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Este es un informe desde Tame para su noticiero La Lupa Araucana.